¿Qué es la participación del asentamiento San Roque? Diversidad de género, asistencia a la mujer, adultos mayores, niñez, adolescencia y familia, el grupo de autismo y los CIC, tanto San José como Canal de Bigle participando en la colación para los chicos. Y todos los otros están, bueno, tanto dando información de educación sexual, de concientización. La verdad que se hizo una obra de teatro con los chicos también, cómo nos tenemos que cuidar, por qué. Así que fueron dos días muy lindos. La verdad que los padres del barrio estuvieron muy contentos, agradecidos por la participación, porque nos acordamos del barrio. Y la verdad que así queremos ir durante todo el año recorriendo el barrio. Bueno, ahora nos tocó enero, parte de febrero y después vamos a ir recorriendo los otros barrios que nos quedan. Esta semana vamos a estar miércoles 27 en Florida. Por la mañana vamos a estar en la parte de arriba y por la tarde en el Zoom de la banda. Y el día 28 vamos a estar en 18 de noviembre, también mañana y tarde. Nos gusta verlos a los adolescentes y niños asistir con ganas, porque después de toda esta pandemia, la verdad que ellos fueron los que más quedaron en la casa. Estuvieron cuidándose y hoy verlos que salen y que se cuidan y piden que les contemos por qué, qué ha pasado. La verdad que es muy lindo saber que la juventud y los niños tienen ese compromiso, porque se nota, porque preguntan. También estuvo la parte de salud, que me había olvidado, del municipio. Así que tuvimos muy buena repercusión en el asentamiento.